cuando importamos un vídeo a la línea de tiempo y lo seleccionamos adobe premiere nos da la posibilidad de cambiar su posición pudiéndolo mover a la derecha a la izquierda arriba o abajo también nos da la posibilidad de cambiar su escala pudiéndola ser más grande o más pequeño a rotarlo y a jugar con su opacidad haciendo incluso que desaparezca hoy veremos cómo conseguir todos estos efectos y aprenderemos cuál es la función que tienen las pistas de vídeo y de audio dentro de la línea de tiempo pudiendo conseguir meter muchos elementos diferentes en el vídeo y que se reproduzcan todos a la vez estás preparado bueno vamos a empezar importando un vídeo que grabamos con la gopro en sierra nevada a la línea de tiempo le damos a reproducir y como podéis ver no está grabado en su posición correcta para acceder a los controles de efectos del vídeo tan sólo tenemos que hacer clic en el una vez seleccionado nos vamos al panel origen y pulsamos la pestaña controles de efecto hoy vamos a ver los controles de movimiento y opacidad si desplegamos los controles de movimiento pulsando en este triángulo vemos que podemos modificar la posición la escala y la rotación del vídeo vamos a empezar corrigiendo la rotación del vídeo para poder monitorizar el resultado de los cambios que vamos a realizar vamos a colocar el cabezal de reproducción encima del vídeo este valor cero en rotación nos indica el grado de giro actual si acercamos el ratón a dicho valor vemos que el cursor cambia de una flecha a una mano con dos flechas a la izquierda y a la derecha cada vez que el cursor cambia este icono no está indicando que clicando y moviendo el ratón a la derecha o la izquierda vamos a poder modificar dicho valor como podéis ver el vídeo gira en torno a su eje central si desplegamos los controles de rotación haciendo clic en el triángulo vemos que también podemos usar esta rueda para girar el vídeo podemos también modificar el valor a mano clicando y escribiéndolo por ejemplo vamos a escribir 90 grados como veis el vídeo nos ha girado 90 grados para corregir nuestro vídeo vamos a girar los 180 grados de la misma manera que con la rotación modificaremos la escala clicando el 100% y moviendo de izquierda a derecha conseguiremos hacer el vídeo más grande o más pequeño si desplegamos el control de escala pulsando en el triangulito podemos usar también este slider si nos resulta más cómodo la posición del vídeo también la podemos controlar de la misma manera el primer valor nos indica la posición en el eje de las equis o lo que es lo mismo izquierda o derecha y el segundo valor la posición en el eje de las y es decir arriba o abajo otra forma de moverlo es haciendo doble clic en el vídeo en el panel programa y dejando el clic pulsado moverlo al lugar que queramos para quitar la selección hacemos clic fuera de la pantalla del panel por último podemos modificar la opacidad del vídeo desplegando sus controles vemos que está al 100% modificando este valor hacemos que varía la opacidad del vídeo haciendo incluso que desaparezca por completo si llegamos a cero vamos a ver ahora cuáles son las funciones que tienen las pistas de vídeo y de audio dentro de nuestra línea de tiempo para comprenderlo mucho mejor vamos a una forma gráfica vamos a importar un vídeo completamente de color rojo a nuestra línea de tiempo y lo vamos a colocar en la pista de vídeo 1 a continuación vamos a importar un vídeo completamente de color verde y lo vamos a colocar justo detrás del vídeo rojo si le damos a play vemos que primero se nos reproduce el vídeo en rojo y a continuación el verde esto es lo que hemos visto prácticamente en vídeos anteriores pero qué ocurre ahora si colocamos el vídeo verde justo encima del rojo en la pista 2 de vídeo si le damos ahora reproducir veremos solamente el vídeo de color verde esto es porque el vídeo de color verde tiene las mismas dimensiones que el vídeo de color rojo y lo tapa completamente adobe premiere le da prioridad a los vídeos que se encuentran en las pistas que están más arriba para entenderlo mejor imaginaros una mesa vacía y empezamos a colocar encima de ella cartulinas de muchos colores si miramos desde arriba solamente vamos a ver las cartulinas que queden en la parte de arriba las que queden tapadas por otra no las vamos a ver pues aquí en adobe premiere en la línea de tiempo y en las pistas de vídeo eso funciona de la misma manera las pistas de audio no se comportan de esa manera las pistas de audio se reproducen siempre todas a la misma vez esto no sirve para poder hacer mezclas de sonido podemos tener una pista una locución en otra pista una banda sonora y en otra pista por ejemplo efectos de sonido y que cuando le demos a reproducir todo se escucha a la misma vez vamos a importar un nuevo vídeo a nuestra línea de tiempo un vídeo completamente azul y lo vamos a colocar en la pista de vídeo número 3 justo encima del verde y del rojo si le damos a reproducir como hemos visto hasta ahora como el vídeo azul tiene las mismas características que los dos que están debajo solamente vamos a ver el vídeo azul ahora bien vamos a empezar a aplicar todo lo que hemos visto en este vídeo anteriormente vamos a cambiarle la escala al vídeo azul y su posición vamos a hacerlo más pequeño y lo vamos a colocar arriba a la derecha bien si ahora le damos a reproducir vamos a poder ver simultáneamente el vídeo verde y el vídeo azul vamos a seleccionar ahora el vídeo verde y vamos a hacer lo mismo vamos a cambiarle la escala vamos a hacerlo también más pequeñito y lo vamos a colocar arriba a la izquierda como veis está la manera de mostrar en una pantalla varios elementos y reproducirlos todos a la misma vez vamos a verlo con un ejemplo y para ello vamos a importar a la línea de tiempo tres vídeos que he llamado azul rojo y verde si los colocamos en la misma pista y de forma consecutiva obtendríamos este resultado pudiendo conseguir meter muchos elementos diferentes en el vídeo y que se reproduzcan todos a la vez estás preparados estás preparado estás preparado ahora bien vamos a editarlo de tal manera que los tres vídeos se vean al mismo tiempo vamos a colocar el vídeo rojo en la pista número 2 justo encima del vídeo llamado azul si no tenemos en cuenta el sonido cuando coloquemos el vídeo rojo encima del vídeo azul el audio del vídeo rojo borrará el del vídeo azul ya que ambos están en la misma pista vamos a deshacer este paso y para ello vamos a adición deshacer para que esto no ocurra hay que tener la precaución si vamos a colocar vídeos encima de otros de colocar los audio en diferentes pistas de sonido vamos a colocar el sonido del vídeo rojo en la pista número 2 de audio para ello seleccionamos el vídeo rojo y arrastramos el audio paralelamente hasta la pista número 2 a continuación ya podemos colocar el vídeo rojo encima del vídeo azul sin que perdamos ninguna pista de audio vamos a reproducirlo para ver el resultado y veremos que cuando se reproduzca el vídeo rojo tapará por completo el vídeo azul esto ocurre porque el vídeo rojo tiene las mismas dimensiones y es completamente opaco sin embargo el audio si lo vamos a reproducir simultáneamente pudiendo conseguir meter muchos elementos diferentes en el vídeo y que se reproduzcan todos a la vez está preparado vamos a modificar el vídeo rojo colocamos el cabezal de reproducción encima del vídeo para poder ver el resultado de los cambios que vayamos a hacer y clicamos para seleccionarlo en el panel origen seleccionamos la pestaña controles de efecto y el movimiento modificamos la escala del vídeo como ya vimos antes el cursor cambia se convierte en una mano con dos flechitas a la derecha y a la izquierda vamos a hacerlo más pequeño llevándonos al 50% a continuación nos lo llevamos a la derecha modificando su posición en este valor y vamos a subirlo modificando este otro valor a continuación vamos a colocar el vídeo verde en la pista 3 al igual que hicimos con el vídeo rojo vamos a bajar el audio del vídeo a la pista número 3 subimos el vídeo a la pista 3 y lo colocamos encima del vídeo rojo y del vídeo azul si le damos a reproducir cuando lleguemos al vídeo verde este tapará los vídeos azul y rojo sin embargo escucharemos a la vez las tres pistas de audio pudiendo conseguir meter muchos elementos diferentes en el vídeo y que se reproduzcan todos a la vez está preparado vamos a cambiar sus propiedades de la misma forma que hicimos con el vídeo rojo nos llevamos el cabezal de reproducción encima del vídeo para poder ver los cambios que realicemos y en el panel controles de efecto en movimiento cambiamos su escala haciéndolo más pequeño esta vez lo vamos a hacer manualmente clicamos en el 100% y escribimos 50% vamos ahora a cambiar la posición del vídeo pero esta vez no lo haremos desde este panel sino que vamos a hacerlo de la otra forma posible para que veáis lo fácil que es hacemos doble clic en el vídeo en el panel programa y dejando el clic pulsado colocamos el vídeo donde queramos para quitar la selección es tan fácil como hacer un clic fuera de la pantalla del panel programa por último vamos a variar un poco la opacidad del vídeo verde lo seleccionamos y en opacidad lo dejamos al 75% vamos también a girar un poco el vídeo rojo lo seleccionamos y en rotación vamos a dejarlo en menos 10 grados bueno ya tenemos terminado el vídeo ahora nos llevamos el cabezal de reproducción al principio y lo reproducimos para ver el resultado final pudiendo conseguir meter muchos elementos diferentes en el vídeo y que se reproduzcan todos a la vez estás preparado? bueno espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya sido de ayuda muchas gracias por compartir el vídeo en facebook y en twitter os invito a que suscribáis al canal y si os ha gustado el vídeo dejar por ahí algún like nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y